para pescar de fondo necesitamos tener punto de habilidad en pesca de fondo yo tengo así en usar carrete giratorio cuatro puntos y en este tres completos ya con estos podemos ir a la tienda y comprar una caña vamos a la pestaña de cañas y vamos a comprar una de por acá abajo esta caña de alimentadoras esta sale 37,80 también necesitaremos un un carrete o reel está 8,50 y anda bastante bien también vamos a necesitar plomadas entonces también es una más económica con una de 30 gramos batía bastante bien o de menos también hay de 15 gramos también va bien y después lo básico en suelo y sedal o tanza del que gusten una vez que tengamos la caña la vamos a equipar equipamos el carrete o reel el sedal o tanza el indicador si tenemos indicador de mordida que serían los cascabeles o las campanitas el plomo vamos a poner una de 15 gramos líder para líder necesitamos tener la habilidad de usar líder el anzuelo y la carnada al menos que usas los gusanos blancos funcionan bastante bien acá en el labio y después lo bueno de pescar de fondo es que podemos tirar mucho más lejos y eso nos beneficia y podemos llegar a agarrar algo más grande no también tengo otra más voy a probar a tirar con otra más que tengo también con el peso del plomo con la que tiré el sentimiento de 15 gramos en esta tengo 30 y puedo llegar a tirar un poco más lejos casi como un enfrentamiento y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.